De un cuento Nunca entré dentro de la casa hundida Así que no conozco a quien regresa A repasar el cerco de la mesa Y a recobrar el lecho de la vida No pisa como piso yo La espesa urdimbre de matojos Y no olvida como olvido la luz reverdecida Para él es costumbre mi sorpresa Ligeras huellas suyas me han traído Ya no queda camino paso a paso A la piedra que un día fuese asiento Vuelve como yo vuelvo Porque ha oído su nombre entre las brasas del ocaso En el érase cándido de un cuento